Cuando se habla de impacto de marca, Jimin es sin duda una de las primeras personas que se nos viene a la mente. Su inconmensurable influencia es paralela a su inmensa popularidad derivada de su encantadora personalidad, impresionantes efectos visuales, asombrosas habilidades y talento en la voz y el baile. Todos estos atributos hacen que las personas se sientan naturalmente atraídas hacia él. No solo ha dejado su huella en su campo de profesión como un artista de alto rendimiento admirado por los ídolos más jóvenes y es ampliamente respetado y admirado por otros ídolos mayores, sino que su impacto también se ha extendido a otras industrias. Sus fanáticos siempre participarán en actividades que pueden hacerlo sentir más cerca de él como su ídolo muy admirado y amado, como comprar artículos que se le ve usando o que respalda. Ya sea en la moda, el cine u otros negocios en varios campos, Jimin se ha convertido en un embajador de marca muy buscado. Grandes marcas como Louis Vuitton, Phila y Samsung tienen a BTS como embajadores de la marca, y Jimin brilla en su papel para cada una de estas marcas. La revista Singles informó sobre su impacto en la exitosa campaña Samsung Galaxy Z Flip 3 hace unos meses cuando numerosos fanáticos compraron el teléfono únicamente por él, leer aquí, y una importante revista de moda coreana, Fashionbit, declaró que él era la razón por la cual BS se convirtieron en embajadores de la marca global de Louis Vuitton, leer aquí. Tal impacto y reconocimiento no son sorprendentes dado que Jimin ha sido el ídolo número uno en las clasificaciones de reputación de marca para miembros individuales de grupos masculinos durante 35 meses consecutivos hasta noviembre de 2021 y 38 meses en total hasta febrero de 2022. También ha sido el ídolo principal. En reputación de marca, ranking de los 100 mejores ídolos durante un total de 21 meses, un ranking, se combina el ranking de ídolos masculinos y femeninos. Ningún otro ídolo, hombre o mujer, ha logrado esta hazaña en ambas formas de clasificación de reputación de marca, lo que da fe del poder de Jimin. También fue el ídolo más preferido de Korea en la encuesta de Gallup, durante los años 2018 y 2019, el primer y único ídolo en ocupar el primer lugar durante dos años consecutivos, y el único ídolo masculino en ocupar el primer lugar. Los sucesos recientes han demostrado aún más el poder de Jimin a medida que sus fanáticos continúan comprando artículos con los que está asociado ya sea como embajador de la marca o simplemente por usarlos. Estos son algunos de los artículos que sus fanáticos compraron gracias a él en los últimos días, a pesar del precio desorbitado de algunos de los artículos. Uno es el collar de Louis Vuitton que se le vio usando en una transmisión reciente de VLiV. Otro es el teléfono Samsung Galaxy S22 recientemente presentado que cuesta aproximadamente un dólar con 300 centavos según el lugar de compra. Otros artículos que los fanáticos compraron incluyen los zapatos que se le vio usando en una foto publicada por uno de los miembros en su Instagram y el T que mencionó en Webverse. Los casos anteriores de fanáticos que compraron artículos gracias a él son los siguientes y como se detalla en artículos anteriores, con casos de Samsung, Lorina, Fila, Louis Vuitton y muchas otras marcas, lea aquí, aquí y aquí. El poder de marca de Jimin no tiene comparación, y cualquier marca estaría encantada de que respaldara sus productos, ya que serían un éxito garantizado en el mercado, independientemente del precio. El poder de marca de Jimin no tiene comparación, y cualquier marca estaría encantada de que respaldara sus productos, ya que serían un éxito garantizado en el mercado, independientemente del precio. El poder de marca de Jimin no tiene comparación, y cualquier marca estaría encantada de que respaldara sus productos, ya que serían un éxito garantizado en el mercado, independientemente del precio. El poder de marca de Jimin no tiene comparación, y cualquier marca estaría encantada de que respaldara sus productos, ya que serían un éxito garantizado en el mercado, independientemente del precio. El poder de marca de Jimin no tiene comparación, y cualquier marca estaría encantada de que respaldara sus productos, ya que serían un éxito garantizado en el mercado, independientemente del precio.